El doctor de León es ingeniero y es el director del Laboratorio de Vuelos Espaciales de la Universidad de la Cota del Norte. Y una de las tareas, Pablo, tuya es la fabricación, preparación y evaluación de los trajes. Sí, yo más que nada estoy trabajando con trajes espaciales de superficie, que son para lo que sería el regreso a la Luna y posteriormente la exploración del planeta Marte. Pero también tengo un interés muy grande por los trajes espaciales en general y entre ellos uno como el que tenemos acá, que es un traje de entrenamiento de los que se usan en la Estación Espacial. Perfecto. ¿Qué características tiene? ¿De qué está hecho? Bueno, los trajes espaciales están hechos de un montón de materiales diferentes. Son cientos de materiales distintos que componen el traje espacial. Hay materiales compuestos, fibras de carbono, hoy día se hacen también con fibras de Kevlar, telas de diferente tipo, películas de Mylar que sirven para aislar las diferencias térmicas con el espacio, policarbonato para el casco, metales de aleaciones de diferente tipo, una gran cantidad de electrónica, sistemas biomédicos y demás. Por eso yo siempre digo, hablar de un traje espacial no es una prenda de indumentaria, sino es una nave espacial. Todo eso se usó en el viaje, en el primer viaje de la Luna. Claro, donde los materiales eran un poco diferentes, porque se usaban materiales más orgánicos, como látex natural y otras cosas distintas a las que se usan en los trajes que se están desarrollando ahora, pero a pesar de eso hicieron el trabajo muy bien. ¿Cuánto pesa un traje con todas esas características, todos esos elementos? Estamos hablando de arriba de 100 kilos. ¿100 kilos? Sí, por supuesto, si estamos hablando en gravedad cero, esto no representa ningún peso para el astronauta, o en la Luna un sexto de la gravedad terrestre, lo cual lo hace mucho más fácil de llevar. Ahora, si vamos a Marte, cuando tenemos un tercio de la gravedad, ya la cosa cambia, y es por eso que necesitamos hacer trajes espaciales mucho más liviar. Bueno. Sí, es medio pesado. Pesado. Bueno, a ver cómo hago para poner, hay que sacarse las zapatillas, ¿no? Así es, sí, las medias arriba del pantalón, arriba de la bota manja. Exactamente. Entonces ahí lo tenemos que ir pasando lentamente, nos vamos tomando el tiempo, porque lleva tiempo, ¿no? El permiso. Es enorme. O sea, tenés que pasarlo hasta ahí arriba. Es un peso importante, ¿no? Sí, claro. Ahí está. Y ahora, bueno, hay que ver si nos animamos a la parte de arriba. Sí, 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 pero el tema si entra... El tema de los brazos, no sé si quizá no sea necesario, ¿lo vemos o...? No, tranquilo. ¿Sí? Bueno, si no, no, no hace... Para pasar los brazos voy a necesitar ayuda. Este... Ah, claro, porque hay que ir para abajo. Porque pasar los brazos hay que empujarlos. Hay que levantarlos. Hay que empujarlos hacia arriba. Si es mucho lío, lo hacemos sin los brazos. Mira, pero está... Lo que pasa es que no está lo suficientemente... En el ángulo. Uno entró. Sí. Uno va entrando, amigo, es difícil. Ahí. A ver si la espalda pasa. No, no pasa. ¿No pasa? A ver, no pasa. ¿No? Se ve que es chico. No, se está atrapando atrás. No. Sí, es muy chico. ¿Cómo lo hace el 10 mil sonido? No está, va aprieta, veo que no pasa, ¿sí? No, no pasa. Así que lo levantamos. Toca el hombro acá, mirá. Toca acá. ¿Y qué encuentro bien? Ahí está. Ahí tenemos. Como si eso se cierra herméticamente. También es pesado, ¿no? ¿Cómo? También es pesado. Sí, 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 claro. Luego te recuma todo, claro. Ahora, obviamente, al no estar acá cerrado, estás cómodo. Claro, claro. Igual es más cómodo el traje espacial cuando está presurizado. Sí, claro, me imagino, ¿no es cierto? Porque hay un flujo de aire. Sí, sí. Porque además tenés que acostumbrarte al olor de las sustancias, ¿no? Claro, sí, sí. No es tan incómodo para caminar, te voy a decir, ¿no? Cuando está presurizado se pone mucho más duro, ¿no? Ah, me imagino. Y además poder hacer los movimientos porque hay que vencer. Acá, vos lo notás bien, hay que vencer mucho. Bueno, claro, después va la bota, ¿no es cierto? Claro, claro, la sobrebota que va arriba de eso, ¿no? En el caso de los trajes lunares. Acá está, no sé, ya tengo incómodo, con eso debe ser y la rigidez que tiene eso. Sí, 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 claro. Sobre todo en los dedos ese. Sí, claro, sí, sí, sí. Muchísimo. Este, pero no, si es fuerte, claro, y está un calor, mirá. Sí, 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 claro, claro. Un calor, si lo notás rápidamente, ¿eh? Primero lo que hacemos es bajar esta parte. Claro, totalmente, sí. Ahí, ahí está, muy bien. Y después sacó de acá directamente. Y el otro. Muy bien, perfecto. La mitad la tuvimos. Intentamos, ¿eh? Así que fue bueno, ¿eh? Muy pesado y toda una... Bueno, obviamente para los astronautas cuando se ponen canchero ya lo hacen. Sí, se hace más fácil y más rápido, pero hay que entrenarse, por eso lo hacen tantas veces. No, y obviamente el traje a medida es muy importante, ¿no? Claro. Ahora, este traje tiene la diferencia en cuanto a Apolo, como decíamos, de que el otro entra por la parte de la espalda, ¿no? Claro. Es un... Es más fácil de entrar. Claro. Es claro, es... Con el cierre te permite... A ver, por si hubiera tenido un cierre me lo podía poner, porque después lo cerrás. El traje de Apolo es similar a este que tenemos acá. Esta es la parte interna, ¿no? Lo que se denomina el bladder o la membrana. Que tiene un cierre. Es un cierre doble. Y este cierre doble lo que hacía era frenaba por la misma presión interna para que no se escapara. Pero vos decís que era peligroso porque si entraba polvo acá que lastimaba... Exactamente. Claro, claro, claro. Era un... Terminado. Y estos son los conectores como los mismos que tenía Apolo, ¿no? Claro, claro. Este... Entonces, de alguna manera, lo que... Lo único que protegía al astronauta del vacío inmediato, ¿no? No, por supuesto. No. Sí, entiendo, entiendo. Claro. Con el cierre me lo hubiera puesto por el... Claro. Claro. Es decir, te entra polvo acá, no lo puedes sacar. Así es. O al tirarlo rompes. Claro. Estos son los conectores, digamos, que conectan con los sistemas de guantes. Correcto, con los que vienen con las guantes. Está perfecto. Pero sí, es bastante engorroso, ¿no? Sí, sí, sí. Y acá están los címenes. Maniobrando. Los cablecitos. Los cables para las comunicaciones, el oxígeno, etc. ¿Se rompía algo de esto y te quedaba sin oxígeno y te quedaba sin comunicación? Sí, por eso se hacen unas pruebas de bastante tiempo antes de que los astronautas... Para poner aquí no romper nada, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Fantástico.